Vamos a hablar de un caso que sigue generando conmoción, no solo a nivel nacional, sino también internacional. Hablamos de la muerte de una pequeña de dos años y su padre en el río Bravo cuando intentaban ingresar ilegalmente a los Estados Unidos. Uno de nuestros equipos habló con los familiares de estas personas que murieron sobre las situaciones que lo llevaron a emprender este viaje. A sus 23 años, Oscar Alberto Ramírez se convirtió en padre. Su sueño fue luchar por darle una mejor vida a su esposa y a su hija Angie Valeria, quien estaba por cumplir dos años. Pero para la familia la vida en El Salvador no era fácil. Tanto así que hace dos meses tomaron la decisión de emprender un viaje rumbo a Estados Unidos, sin saber que una tragedia los esperaba. Un peligroso camino en el que lograron llegar hasta México y permanecieron ahí por varias semanas. Pero la desesperación por una respuesta de recibir asilo en la nación norteamericana les ganó. Y se arriesgaron a cruzar el río Bravo en Tamaulipas, donde lucharon hasta el último suspiro. Pero la potente corriente los venció. Padre e hija murieron ahogados ante la mirada de una desesperada madre y esposa, que con impotencia solo podía gritar por ayuda. Ella vio que se iban ya ellos siendo arrastrados con la niña. La niña le iba diciendo salud con las manitas y llegó al modo, al punto de que ella gritó desesperadamente, diciéndole acá. No pudo, pues quizá ahí fue donde él decidió irse con su hijita también, así como se ve que él se la metió en su camisa. Yo me imagino que él dijo, pues hasta aquí llegué y decidió él irse con su hijita. La familia de Oscar dice que la falta de oportunidades fue la razón por la que la joven pareja, junto a la pequeña, tomaron el riesgo de buscar un futuro mejor, ya que aquí ambos trabajaban en restaurantes de comida rápida, pero el dinero no les alcanzaba. Oscar, pese a su edad, era muy responsable y dedicado a su familia. Él, pues, supo demostrar su responsabilidad hacia su hogar, hacia su hijo, y, pues, es lo que quiso hacer también con nosotros como padres. Él me decía que quería tener su propia casa y que con el sueldo de aquí me decía que no les alcanzaba, pues entonces ellos optaron por el sueño americano, como dicen. La familia de Oscar llegó hasta la casa de la pareja en Altavista, municipio de San Martín, donde la soledad y tristeza era evidente. Ahora solo les queda aferrarse a los recuerdos. La abuela de Angie Valeria, entre lágrimas y resignación, sostiene los muñecos preferidos de su nieta. Este era su muñeco preferido, este. Este monito, cada vez que su mamá la alistaba, que la iba a sacar, siempre buscaba este muñecito de ella. Los vecinos de Oscar y de la pequeña Angie Valeria lamentaron la tragedia y aún no pueden asimilar que en un abrir y cerrar de ojos hayan perdido la vida. Y lo sentimos bastante realmente, personas apartadas, humildes, tranquilas y además la vivita, lo que más se siente realmente, lamentable, sinceramente. Oh, calles, eso fue terrible para mí porque, pues sí, como uno cuando conoce a una persona y se da cuenta que les pasa algo así, no deja de sentirse mal. La verdad, no quisiera que pasara eso, y ojalá que hagan conciencia a las otras personas que quieran viajar porque vean lo que está pasando y es bien duro que sucedan eso, más que todos los niños, cuando uno lleva niños que mueran o algo así. Una triste historia donde los sueños se convirtieron en una verdadera pesadilla. Y es que emigrar se ha vuelto la opción para quienes se van en busca de una mejor vida por la falta de oportunidades y otros por la violencia. Pero hay quienes la pierden en el intento, como es el caso de esta familia. Con imágenes de Juan Castellanos, Iliana Leiva, Noticiero Hechos.